El grío Estudio 1. Atención a la vuelta. Atención a la vuelta. Atención a la vuelta. Dentro cabecera. José María Aznar viene acompañado por los asesores Pedro Arriola y Gustavo Pérez Puch. A Felipe González le acompañan Rosa Conde, ahí la han visto, la ministra portavoz. Ya estaba todo preparado para que los candidatos entraran en este estudio, el Estudio 1, donde se iba a celebrar, pero no había acuerdo. Así que en este mismo pasillo negociamos hasta el último minuto con Javier Arenas y con Chiqui Venegas, quien era el que protagonizaba el último minuto del debate. Decía Javier Arenas, pues nos vamos, nos podéis marchar porque todo el mundo os ha visto entrar por televisión, sabe que estáis aquí. Entonces al final les propuse un plan y Javier Arenas dijo, a mí me parece bien, pero te pido que se lo cuentes a mi presidente. Entonces yo le hice la propuesta a José María Aznar. Y el último minuto me dijo, lo haces tú y después lo hará Felipe González. Entonces me dijo, ¿esa es tu decisión? Digo, sí. Dice, pues allá tú con tu decisión. Y digo, pues vamos. Y allí fuimos. Ahí los tienen. Felipe González y José María Aznar entran en el estudio número uno, precedidos del moderador Manuel Campo Vidal. Yo pensaba que ya se había terminado, pero luego llegó el último minuto y hubo una tensión tremenda porque Aznar volvió a plantear el debate. Señor moderador, con su permiso. Y hubo una especie de debate sobre el debate. Pues que efectivamente el señor candidato del Partido Socialista ha exigido cerrar este programa, ha exigido intervenir el último en este programa. El problema principal en las negociaciones es que era el primero en la historia de España. Y en consecuencia no había referente. Y una gran desconfianza entre los dos partidos políticos. Debe ser el moderador el que aclare cómo se ha producido. Ha habido una serie de exigencias, como ustedes saben. Uno de los puntos sobre los que se pusieron de acuerdo es 22 grados de temperatura. Esa fue más exigencia de Felipe González que de Aznar, porque se ve que tenía más tendencia a sudar y no quería aparecer sudado. ¿Cuántos debates han organizado ustedes ante la 3? Este es el cuarto. ¿Cuántos han hecho sentados? Este es el único. Tanto es así que las condiciones finalmente pactadas, ellos las firmaron ante notario. Siga usted, por favor. Tiempo para el señor Aznar. ¿Por qué le da usted permiso para seguir o no seguir al señor moderador? No, no me da permiso. No quiero, no quiero. Aznar no quería que le sacaran mirando a Felipe cuando hablaba, ¿no? Y entonces se comprometieron a hacer solo planos generales. Fue un gran método para adelgazar de entrada, porque la verdad es que fue francamente muy tenso. Gracias de verdad a todos por seguir con nosotros en Antena 3 Televisión. Al final, sobre 110 o 120 minutos de debate, me parece que Aznar habló un minuto y medio más, pero eso no tiene ninguna trascendencia. Y me llamó la atención lo serio que iba Felipe González hacia la puerta. Felipe en aquel silencio me miró y me dijo, este tío aguanta un debate. Pero considera que ha ganado o ha habido un empate. Juicio vuestro.